hola hola a todos cómo están y bienvenidos a un nuevo vídeo de conocimiento viajero y en el vídeo hoy hablaremos de un proyecto inmobiliario y urbano que está pensado en algo grande algo que va a reconstruir digámoslo así el perú y su ciudad capital que es lima una ciudad con más de 11 millones de habitantes sabemos que la ciudad más congestionada este es un gran proyecto y además hablaremos de la tingua en esta torre que sería el primer rascacielos de todo el país y no estaría un rascacielos pequeño sino un rascacielos de más de 121 pisos y con una antena además de eso que alcanzaría más de los 400 metros está pensado para que esta torre sea de 464 metros en el proyecto todavía no está cancelado está oficialmente ha sido presentado pero el proyecto digámoslo así no se ha cancelado se están buscando inversionistas extranjeros que puedan digámoslo así sustentar este gran proyecto que es muy ambicioso para esta región de lima que sabemos que quieren ubicar la ciudad descongestionarla y hacer un nuevo polo de desarrollo la nueva lima está ubicado sabemos que en la kilómetro 120 de la panamericana sur distrito de cerro azul y a dos horas de lima qué opinan ustedes de esta gran torre este fue el último render que fue presentado por la firma del proyecto este es un proyecto grandísimo de más de 450 mil metros cuadrados el proyecto como lo decimos no está cancelado no queremos hacer tampoco falsas ilusiones pero este es un proyecto muy ambicioso que si se llega a dar pues sería de los mejores de la región actualmente están construyendo algunas zonas de esta nueva lima que sabemos que va a ser un proyecto mixto de zonas residenciales grandes zonas comerciales y qué opinan ustedes de este rascacielos que sería digámoslo así es más alto incluso de la región de sudamérica y podría ser de américa latina todavía no hay una propuesta contundente que diga cuando se inicia este gran proyecto todavía no está cancelado se sigue presentando este gran rascacielos como el proyecto máster el edificio principal de gra este gran proyecto entonces qué opinan ustedes déjenme los comentarios no olviden suscribirse comentar y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo